Hola a todos, soy Mariana M.G., cantante de Loli Rock, temas de anime y la interpreta oficial del opening de El Senlis para Latinoamérica. Y el día de hoy quería hablar un poquito acerca de algo muy importante para mí, y es la pregunta, ¿me voy a Japón? Supongo que algunos de ustedes dieron click a este video así de, a ver qué pasa, a ver si se va a Japón o no, o qué sucede. Pues resulta que desde hace bastante tiempecito tenía un proyecto que quería realizar, pero no les había contado nada, porque tenía que organizarlo todo muy muy bien, y bueno, al fin se logró, es un proyecto de realizar un viaje a Japón, solita, así a experimentar, a viajar por diferentes ciudades, y a mostrarles todo lo que conozca, ¡yay! Todo lo que pruebe de comida rica, y todos los lugares a los que vaya, los hoteles a los que vaya, y bueno, muchas experiencias geniales para todos ustedes, pero sí, era un proyecto de hacer esto para la aventura. ¡Hm! Nado de guías, sola con el Google Maps, y vamos a la acción, ¡yay! Así que bueno, quería compartirles este video para decirles que... ¡Oh mío! En realidad ya estoy en Japón. ¡Tarán! Pues ahorita estoy en el Templo Meiji, y les voy a mostrar un poquito de todo lo que voy a hacer el día de hoy, mañana, pasado, pero, 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 este solo es un teaser. No olviden suscribirse a mi canal para estar al pendiente de los videos que voy a estar subiendo en estas semanitas. También, por favor, den like a la página de Facebook de Artista que tengo, ya saben, MarianMG. También en Instagram, en Twitter, voy a estar subiendo fotitos, videítos y cositas así. Y desde luego, aquí en mi canal de YouTube voy a subir los videoblogs de todo lo que haga aquí en Japón. ¡Así que sí! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Pueden ver aquí un poquito. Esta es solo una muestrita, un pequeño teaser de todo lo que voy a estar viendo en este viaje. Hoy es mi primer día, acabo de llegar, así que, pues, ¡vamos a la aventura mis bloodys! Y nos vemos pronto en mi canal. ¡No olviden suscribirse! ¡Los quiero!